El Ministerio Internacional Cristiano Impacto, Fe y Poder entrega, todos los martes y viernes de 9 a 11 de la mañana, alimentos calientes para personas con discapacidad, viudas, desempleados, huérfanos y ancianitos. En el comedor, el buen samaritano, el apóstol Ignacio Ávila Santiago, fundador, señaló que muchas personas con necesidad acuden a este sitio para compartir el pan y la sal, donde se atiende con desayuno recién hecho. Ávila Santiago puntualizó que no solo predican amor, sino que demuestran el amor de Dios. Informó que el próximo 26 de agosto se celebra el sexto aniversario del templo ubicado en Toluca, Estado de México, evento a realizarse en el conocido salón El Patrón, a las 5 de la tarde, en concreto noticias.